Solo salen en la oscuridad y créame, pican tan fuerte que son las culpables de que usted pase la peor de las noches. Se trata de las chinches, un insecto que se alimenta de sangre y que podría dormir en su cama, ya que se ocultan en las costuras del colchón o en las almohadas. Sin saberlo, Mercedes las tenía de acompañantes hasta que las descubrió. La verdad sí me dio mucha náusea ver el montón de animales ahí, están juntitos así, pero plagas de animalillos corriendo para allá y para acá. Van a alimentarse de sangre, pero su saliva tiene unas proteínas anticoagulantes, es decir, primero pican, mandan esa saliva para que se haga más fluido la sangre y la puedan absorber. Las chinches provocan prúrigo por insectos, una enfermedad que presenta lesiones, comezón y hasta infecciones en la piel después de la picadura. Pero si el paciente es alérgico, esto se complica. Con una vez que nos pique ese insecto, pueden salirnos otras lesiones que le consideramos lesiones a distancia. Y pacientes que pueden llegar con 100 lesiones, no quiere decir que hayan tenido 100 piquetes, sino es una reacción que se va haciendo como en cadena. Me imagino que cuando ellas ven que uno se rasca y hay sangre, pues ahí como que te atacan muchas. Y así, no solo yo, sino que también mi hija, mi marido, todos nos agarró la verdad, la comezón. Las chinches entran al hogar a través de maletas, mochilas, ropa de cama y muebles y se reproducen rápidamente. Por ello es importante acabar con ellas. Una de las medidas es la higiene. Es fumigar la casa, cambiar bien las sábanas, limpiar los colchones, porque si no va a ser un círculo vicioso de que nosotros damos el tratamiento a las lesiones que vemos, pero el paciente sigue en las noches exponiéndose al bicho. Una hembra llega a poner hasta cinco huevos al día y de no frenar el problema, puede convertirse en un dolor de cabeza para una casa o todo un edificio. Sandra Alcocer, Azteca Noticias.